¡Aplausos! No sabía que me entregaba A quien solo me daba un capricho de su alma vacía Perdóname por soñar con fantasías Perdóname yo pensé que me querías No imaginé que fingías cuando me abrazaste ayer Perdóname amor, perdóname amor Perdóname por querer cortar tus alas Perdóname por atarme a tus mañanas Por no saber que en mi vida hay más demás Soy nada más, perdóname por amarte De verdad No sabía que ese perfume del amor Tanto se evaporaría todavía Siento en mis labios El veneno fatal de tus labios falsos vivía Perdóname por soñar con fantasías Perdóname por soñar con fantasías Perdóname por asesinatos Perdóname por soñar con fantasías Perdóname por soñar con fantasías Perdóname porkemétalo Tus alas Perdóname Por atarme A tus mañanas Por no saber Que en mi vida Hay más de paz Hoy nada más Perdona por amarte De verdad Perdóname Por querer Cortar tus alas Perdóname Por atarme A tus mañanas Por no saber Que en mi vida Hay más de paz Hoy nada más Perdona por amarte De verdad Perdona por amarte De verdad Hola, muy buenas noches Hoy vibran las emociones a rico de este Live Music con Yatna